Estamos trabajando muy fuerte con todo lo que tiene que ver el lineamiento del acuerdo social santacruceño y cómo se va a desarrollar territorialmente con la participación de todos los que quieran participar. El acuerdo social santacruceño involucra a muchos más actores sociales, las organizaciones, todo lo gremial, lo político, todo aquel que quiera aportar tiene que estar en este acuerdo. Todo aquel que quiera ayudarnos a mejorar la calidad de vida santacruceño tiene que estar. Los proyectos van a ser mucho mejor y van a dar respuestas reales a todas las inquietudes. Por eso, cuantos más participen, sean de un color político, de una idea, independientes, es mucho mejor. En el marco de esas convocatorias, usted hoy tenía una reunión con el diputado Gardonio, de la que él no participó, no se acercó. ¿Qué piensa de esta postura lamentable de algunos sectores políticos que no quieren integrarse a su llamado? Yo no voy a hacer juicio de valor sobre el jefe, el diputado Daniel Gardonio. Yo hablé con él los otros días, después de haber lanzado el acuerdo, y la verdad que tuvimos una charla telefónica cortita, pero interesante. Hablé también con distintos actores de la oposición y la verdad que muy bien. Me sorprenden las respuestas que se dan a veces, ¿no es cierto?, a través de los medios. Y yo lo esperé al diputado Gardonio hoy, pero no lo esperé con ninguna cámara fotográfica. Lo esperé para hablar sobre los problemas de Santa Cruz, los problemas que nos interesan a Santa Cruz. Y lo conozco desde hace muchos años. Y la verdad que Daniel era una persona absolutamente... siempre tenía proposiciones y demás. Yo creo que ha recibido instrucciones, ¿no es cierto?, por eso no ha participado. Porque Daniel es una persona que realmente, desde años, cuando era intendente y demás, siempre tuvo una conducta proactiva. A mí cada vez que me convoca el presidente Macri, yo voy. Tenemos que aprender a vivir con las diferencias, a convivir con las diferencias. Les pido por favor a todos que, más allá de las ideas políticas, o no, o si no existen las ideas políticas, que aportemos entre todos. Lo dije el otro día cuando abrimos las sesiones, ¿no? Es hora de que nos pongamos la camiseta de Santa Cruz. Santa Cruz está con muchos problemas, muchos problemas. Trabajando y con mucho esfuerzo lo vamos de a poquito, dando respuestas, sacando adelante. Pero la verdad que tienen que estar todos los actores políticos, si realmente quieren a Santa Cruz.